La secretaria de Planeación de Bogotá, Adriana Córdoba, renunció a su cargo. La funcionaria le señaló a la alcaldesa, Claudia López, que se retira por motivos personales. La funcionaria presentó su renuncia después de lograr un avance significativo, cerca del 80% en la estructuración del Plan de Ordenamiento Territorial, el proyecto que más trabajo significó debido a su complejidad. En el cual logró un diagnóstico distrital, 20 diagnósticos locales, aportes de la ciudadanía sobre región, movilidad, población, sistema de cuidado y revitalización. También logró avances en el Plan Distrital de Desarrollo, actualización del CISBEN, entre otros temas de relevancia. Adriana Córdoba trabajó en la Procuraduría en el seguimiento del cumplimiento del Acuerdo de Paz, también en el Departamento Nacional de Planeación y fue veedora distrital antes de llegar al gabinete de la alcaldesa Claudia López. Córdoba es trabajadora social del Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en planeación urbana y regional de la ESAP y Magister en Planeación Regional y Políticas Públicas del CIDER de la Universidad de los Andes.